y muy buenas a todos como siempre bienvenidos a un sensacional vídeo a un excelente aporte informático porque déjenme decirles que se ha actualizado recientemente un editor magnífico que funciona tanto en windows 10 pero también en windows 11 voy a irme ya directamente al grano estoy hablando del editor de vídeo film y tal cual sin duda un editor que ya le había realizado antes una review perfecta pero hay que sacar que se ha actualizado recientemente con su última versión y obviamente funciona perfecto en windows 11 si bien es cierto lo voy a estar manipulando aquí en windows 10 ya se ha destacado que es totalmente compatible con windows 11 así es que es importante que vayamos allá directamente acá lo tengo y me confío en mí en la versión 3.6 punto cero y de primera mano observamos lo nuevo que contiene esta actualización podemos observar que contiene pues mira de primera mano de diapositiva a vídeo que con ello que es lo que puedes realizar si tienes lo que es un archivo powerpoint tengo aquí lo que es un archivo powerpoint selecciono aquí lo que es el archivo powerpoint y mira ya de esta manera empieza a cargar lo que es este powerpoint para convertirlo en un archivo de vídeo puedo añadirle aquí subtítulos todas clases de subtítulos acá ya puedo elegir lo que es una plantilla por ejemplo que no me gusta que quiero que sea esta imaginemos así quiero agregarle lo que es una intro bueno le agrego quiero agregar lo que es un otro bueno pues también lo agrego y de este modo le doy aquí en hecho y ya simplemente aquí se agrupa todo esto las plantillas de powerpoint para realizarlo en un vídeo así es que esto lo permite hacer con esta última actualización de film y así es que vamos a esperar a que termine esta composición de animación y una vez que ya finalmente ha terminado de crear la composición pues ya lo tenemos aquí en la línea del tiempo aquí lo está creando de una manera perfecta ahí estaría observando cómo estaría la composición de este modo se agrupa de una manera perfecta lo que es el powerpoint y ya lo puedo realizar la exportación pero vamos a ver más detalles en cuanto a las nuevas características que trae film y porque si nos regresamos a esta parte de la interfaz podemos observar que también tenemos esto que es nuevo de texto a vídeo y esto porque esto nos permite agregar toda clase de textos añadirle elegir una voz aunque hay que sacar que no tiene voz acá en español todavía pero si puede ser en otro idioma si es que yo puede copiar un texto y básicamente pegarlo acá de microsoft en cuanto a windows 11 y puedo darle aquí en elegir por ejemplo ninguno acá aquí puedo importar lo que son ciertas imágenes puedo darle directamente hay algunas en cuanto a windows 11 así es que ya son a tu selección y ya de este modo una vez añadiendo lo que es esto vamos a darle aquí en siguiente se añade la composición podemos darle cualquiera de ellos y de este modo simple sencillo le damos acá en siguiente nuevamente añadimos lo que es una intro o un outro por ejemplo le damos ahí nuevamente añadir en crear la composición de la animación y ya de este modo a partir de texto a partir de meramente texto se hace un vídeo como dicho a partir de lo que es una composición finalmente ahí estaríamos esperando un poco finalmente acá me lo agrega ahí podríamos estar observando que se agrega la composición de este modo pasa acá lo que es el texto si pasó un poco rápido pero esto ya va a depender de la edición añadirlo darle un poco más de tiempo en esta parte pero ahí de este modo lo tendrían nos vamos allá directamente a observar más características porque por ejemplo aquí tenemos lo que ya sabíamos antes que es el grabador de pantalla con el cual cuenta este super editor film y algo ya que sabíamos y crear esto animaciones o crear esta clase de vídeos con tan solo un clic a lo que también se había destacado desde las versiones pasadas con lo cual es simple sencillo crear y realizar composiciones de vídeos clics de vídeo ahí por ejemplo se han añadido más plantillas ahí puedes estar observando y ya de ese modo se lleva a cabo la composición la exportación con tan solo un par de clics así es que esto también lo tiene y también algo interesante es que se añade esto de proyectos recientes toda clase de borradores que hayas guardado o no se agregan a esta parte para que de este modo la puedes abrir sin ninguna clase de dificultad esto me parece sensacional porque a veces el windows se crechea yo que sé a veces tienes no puedes guardar pues se guardan en modo automático así es que eso me parece fascinante y bueno finalmente ahí tendremos esta parte entrando ya a lo que es claro en modo de edición podemos añadir toda clase de vídeos añadiendo por ejemplo alguno de los vídeos en cuanto a windows 11 podríamos seleccionar alguno de ellos y poder jugar en cuanto a la selección algo que tienen de manera fascinante es que ya cuenta con demasiados recursos ahora han añadido más recursos a las composiciones para que se agrupe de una forma perfecta para que se puedan añadir a lo que es todo esto en referencia al vídeo así es que se puede añadir voy a estar creando un vídeo totalmente muy vago obviamente pero como destacado pues ya tenemos demasiados recursos indispensables acá así es que se pueden agregar de manera elemental obviamente también contamos con los textos que ya se pueden añadir aquí textos que se pueden ir añadiendo a la composición también son obviamente editables y bueno podemos obviamente observar esta parte y también obviamente la composición la división entre eliminar o separar audios también se puede realizar de una forma rápida sin ninguna clase de dificultad si queremos obviamente eliminar esta parte lo podemos hacer podemos añadir lo que es ciertos audios por ejemplo ahí damos aquí vamos a poder observar que contamos con todos los elementos necesarios que antes ya se había explicado que son básicos es decir poder recortar obviamente aquí una composición de vídeo una composición de audio con las herramientas de velocidad acá por ejemplo de editar de por ejemplo grabar audio que nos puede realizar esto de una manera rápida sencilla elegirlo por ejemplo para cualquiera ahí por ejemplo ahí estaríamos observando esto y bueno obviamente tendremos esto también que está sensacional en el editor de vídeos film y todavía finalmente de este modo lo tendrías ya podemos darle aquí en exportar poder aquí añadir lo que es un nombre cualquiera estándar ahí por ejemplo exportarlo sin ninguna clase de dificultad vamos a esperar un poco finalmente aquí lo tenemos puedo abrir lo que es la ubicación del archivo y de este modo ahí estaríamos observando lo que es la composición obviamente me he volado la barda porque no es un vídeo totalmente bien creado algunos filtros añadidos pero tal cual obviamente puedes crear demasiados vídeos destructivos con este súper editor de vídeos que es film y ya para rematar este vídeo quiero destacar que los de film y están lanzando este evento en el cual puedes ganar dinero a partir de girarle a la ruleta puedes ganar diversos premios así es que ya lo sabes te lo voy a estar dejando ahí abajo en la descripción sin duda de una manera totalmente sensacional y bueno finalmente hasta aquí me despido recuerda como siempre suscribirte a este canal activar la campanita las notificaciones nos estaremos viendo hasta en un futuro vídeo recuerda que puedes realizar toda clase de creaciones sin ninguna clase de dificultad con este magnífico editor de vídeos film y hasta aquí me despido master todos fuera y